La embajadora de Estados Unidos, Robin Bersney, celebró tres tradiciones del pueblo dominicano a propósito de las festividades de Navidad y Año Nuevo. Oigan bien, en un audiovisual colgado en las redes sociales, Bersney caminó por las calles de la capital. Compró charamicos para la decoración navideña, compró y se tomó una cerveza en un colmado, donde también jugó, dominó, pero además acudió a una dulcería criolla. ¡Mmm! ¡Y traje dominos! ¡Vamos, Robo, entonces! Durante su periodo como embajadora en la República Dominicana, Bersney se ha identificado con alguna de las tradiciones locales, como bailar bachata. Y tengo que decir que también la he visto en el Play disfrutando de los juegos de pelota. Ella es escogidista y por eso me cae muy, pero muy bien.